La tarde de este viernes 13 de septiembre nos encontramos en lo que es la inmediación del último lote baldillo de la colonia 18 de noviembre en la cual a casi una semana fue ejecutada aquí Maricruz Collins por lo cual hace unos instantes estuvieron elementos de la policía estatal investigadora tratando de recabar evidencia postulándose posteriormente para una reconstrucción de los hechos con el joven detenido la noche de antier el miércoles para ser precisos en la ciudad de Guadalajara Jalisco ahorita estamos encima de lo que es o lo que fue más bien un chiquero o criadero de cerdos que viene siendo el último predio de esta colonia donde prácticamente fueron encontrados los restos de la joven estudiante hace ya algunos días estamos caminando en lo que son este predio que fue señalado donde se encontró a Maricruz si se dan cuenta es un lugar sumamente lejos de la civilización es un lugar completamente solo a las faldas del cerro que vemos como a la orilla del municipio porque a espaldas de este cerro se encuentra ya lo que es el mar en el recorrido que hemos hecho esta tarde de viernes después de que se fueron los elementos de la PEI miramos algunas cuestiones que nos llaman mucho la atención una de ellas son las rodadas que no precisamente son de motocicleta como se había mencionado todavía en la declaración del joven no la conocemos pero aquí por ejemplo tenemos rodadas de un carro tipo sedán rodadas que nos llevan hacia el término del predio entonces hay algunas cositas que si estamos dejando ver en claro estas rodadas de sedán pues quien sabe a que carro correspondan obviamente no son rodadas que corresponden a vehículos de la policía estatal investigadora ya que ellos usan pick-ups altas el detalle sería como llegó el sedán a esta altura todavía tuvo que haber pasado por un basurero que se encuentra acá enseguida igualmente nos llama la atención el deshuesadero que hay de animales que al parecer no son cerdos si vemos aquí algunos pedazos son de ganado vacuno por consecuencia seguimos tratando de entender por qué escogió este lugar el joven señalado como homicida de este lamentable suceso para la ciudadanía guaymense si se dan cuenta seguimos brincando lo que son pedazos y más pedazos de basura, escombros donde aquí hubo un incendio también si se dan cuenta ahí tenemos un árbol totalmente quemado y consigue señalar que hubo un incendio lamentablemente aquí fue tirado el cuerpo de Maricruz no sabemos exactamente dónde no hay una señalización por parte de la procuraduría de justicia del estado pero sí este es el lugar donde estuvieron presentes la policía estatal investigadora hace alrededor de una media hora 20 minutos nada más estamos tratando de que nuestro auditorio se entere lo que realmente se está haciendo en este caso posiblemente posiblemente la reconstrucción de los hechos sea la próxima semana alcanzamos a escuchar por ahí entonces noticieros el vigía seguirá tratando de llevarle la noticia fresca en el momento oportuno la cual se consigue cada día que pasa después de la pérdida de Maricruz con edición y video Iván Bermúdez informó para Noticias del Vigía Ricardo López Noticias del Vigía Noticias del Vigía